Se aclara el panorama en cuestión de los rumores en el rebaño sagrado, vamos a platicar sobre el Guadalajara, compitas, gracias por estar por aquí, suscribiéndose al canal, compitas, faltan menos de cuatrocientos para llegar a los ciento setenta y un mil aquí en YouTube, muchas gracias, también por dejar su like, y ya no dilatemos, y empecemos con información de Karina Chapi Serrera, esta chica, o esta Insider, vamos a decirlo también, o sea, le sabe al Guadalajara, hemos platicado ya algunos años su información aquí en el canal, y bueno, ella comenta sobre Luca Martínez Dupuy, primeramente vamos a darle giro, ¿no? A su info, y comenta que el Guadalajara no habría lanzado una oferta por Dupuy, ¿no? En Argentina siguen comenzando, siguen hasta diciendo que ya está Rosario Central, habría rechazado la oferta de Chivas, pero Karina Herrera dice que el Guadalajara no ha lanzado oferta por el delantero mexicano, que actualmente está en el torneo Maurice Reveló, antes las esperanzas de Tulum, ¿no? Bueno, un Dupuy, Dupuy, que, a ver, hay interés de Juárez, real, y hay interés de la América desde hace días que se sabía, ¿no? El Guadalajara, comenta Karina Herrera, que sí lo tiene visoreado a Dupuy, ¿no? Como me imagino tiene visoreado a Teón Wilke, a Alejandro Viñegra, que está en el Red Bull de Brasil, este Wilke, que anda picando piedra en Europa todavía, los chicos suizos mexicanos, o sea, hasta acá de Cowell, ¿no? Los hermanos Cowell han de estar visoreados por Chivas, ¿por qué? Porque son mexicanos, ¿no? Por ley, ¿no? Pero bueno, centrándonos en Dupuy, es un chico que, a ver, visoreado te lo van a ganar, te lo va a ganar Juárez, te lo va a ganar el América, ¿no? Quitados de la pena. Sabemos perfectamente que con lo que cuesta Dupuy es mejor que fichar un mudo que lo regresaron de su hernia discal, del Cruz Azul, ¿no? Lo habíamos platicado hace meses cuando el mudo cae en esta operación de espalda y decimos, mira el mudo cómo anda, ¿no? Baja de juego abismal, y Santiago Muñoz que regresó de un Newcastle sin pena ni gloria, y el chico que tiene condiciones, pero que no ha levantado, y en el torneo pasado no levantó con Santos, era banca incluso, ¿no? Pero, pues bueno. Otro que podemos hablar, el hijo del Loquito Abreu, que llegó apenas a Botafogo, y ahí anda metiendo goles en las inferiores del Botafogo, ¿no? Pero acaba de llegar, un año y medio de préstamo, a ver, el Loquito Abreu va a seguir en Brasil, ¿no? A ver, hay gente que dice, hey, ¿cómo es que los padres argentinos? Sí, pero Dupuy nació en San Luis Potosí, compas. O sea, tu mamá puede ser Serbia, ¿no? Pariente de Paunovic, y tu papá de Sudáfrica. Y si naciste en Veracruz, pues eres mexicano por nacimiento, compa. O sea, naciste en territorio mexicano, Dupuy, es así. Ojo, Wally, como viene hablando, ¿no? Hostia, tío, os quiero, ¿no? Y es mexicano por ley, su mamá es mexicana. Este chico Dupuy, pues, bueno, no hablará de hostias y eso, pero, pues bueno, hablará de que les gusta a vos, ¿no? Que, jo, este, también puede salirse dos, tres palabras como che, ¿no? Los che, y el chico, ¿por qué? Porque está creado en Argentina, pero, pues, está con la sub-23 de la selección mexicana, ¿no? Vamos a ver qué onda, qué sucede ahí con Dupuy. Mientras, hablamos de Alan Pulido, que Karine Herrera también comenta. No lo de Pulido, no está caído, pero no se ha cerrado. O sea, el tema con Alan Pulido sigue igual, compas. Alan Pulido quiere venir, Alan Pulido tiene acuerdo de palabra con Chivas, pero Sporting de Kansas City, y lo veo lógico, no lo quiere soltar. Está en plena competencia, viene la Leeds Cup, vas contra el mismo Chivas. No hay cómo soltar a Alan Pulido, compas, ¿no? ¿Dónde fichas a otro? Es difícil. Y hablando de los billetes verdes, que digan, no, es que Sporting, pues, de lo perdido a lo ganado, ¿no? Que le pida a Chivas una feria, y ahí está. A la MLS y a Sporting le vale. O sea, ellos tienen billete verde. Y si hablas de dos millones de dólares, los tiene. O sea, no es como que, no, pues, mejor lo vendemos a que se vaya gratis. Ellos hasta se prefieren que se vaya gratis. Te puedo apostar a perderlo ahorita al delantero y que está metiendo goles, ¿no? Pero, pues, bueno, no está caído. Perdón, no está cerrado. Vamos a ver, ¿no? Lo de Pulido sigue en el aire, pero, pues, Chivas estaría sondeando por otros lados también, ¿no? Que es normal. Y, bueno, el tema de Alexis Vega, compitas. También Karina Herrera comenta, no hay acercamientos. De hecho, se platicó desde ayer, ¿no? O sea, solamente se dice que hubo acercamiento con la agencia del jugador, ¿no? Un sondeo por parte de los Tigres. Y no hay negociación, no hay oferta de Tigres por Alexis Vega, ¿no? O comenta Karina y no hay nada. Y es real. O sea, desde ayer, todo el mundo que platicó por Vega, nadie se atreve a decir que había oferta, ¿no? Pero, pues, es bueno que alguien como Karina, que le sabe mucho, pues, comente y lo deje claro, ¿no? Y, bueno, hoy Robert Dante Siboldi también en conferencia de prensa lo comentaba, ¿no? Que, claro, le gustaría tener a alguien como Vega, pero, pues, verá con la directiva qué tan posible es, ¿no? Pero dejaba en claro que es muy difícil que no ve cómo fichar a Alexis Vega. Y también el Guadalajara no lo debe de soltar. O sea, sí, compas, ha quedado a deber Vega y todo lo que quieran decirle a Vega. Pero el Guadalajara está en momento de sumar. O sea, ¿dónde consigues otro extremo izquierdo, no? De las condiciones de Vega. ¿Qué ha quedado de deber? Sí, pero hablemos de las condiciones y calidad. Ahorita, Chivas, es para sumar jugadores, compas. No vender a los chiquetes para atraer a los Fidel Ambris. No vender a los Vega para atraer a los Luis Chávez. ¡No! O estamos viendo que Tigres va a vender a Sebastián Córdoba para atraer a Alexis Vega. ¡No! O sea, no al Diente López y Nico Ibañez para atraer a Vega. ¡No! Al contrario, fortalecerlo. O ven a Rayados vendiendo a Funes Mori y a Verterame para llevarse el chiquete. O si hablamos de defensas, vendiendo al Toro Guzmán y a Erick Aguirre para llevarse el chiquete. ¡No! O Gallardo. ¡No! Sumemos al chiquete y tenemos a los demás. El Guadalajara tiene que hacer eso. ¡Súmate a los Pulidos! ¡Súmate a los Fidel Ambris! ¡Y compite! No vas a soltar a los Chiquetes, ni a los Beltrán, ni a los Pocho Guzmán, ni a los Piojos Alvarados, ni los Vegas, ni nada de ellos. Al contrario, tráeles jugadores. Acresenta tu plantilla. Amauri, respalda el proyecto. O sea, yo creo que... A ver, compas, como aficionados nos dolió un vergo perder la final así. Ni modo que no le haya dolido a Amauri que diga, hay que buscarla. Se quedó tan cerca, cabrón. O sea, ni modo que no quiera soltar billetes. Bueno, igual y no lo suelta, ¿no? Pero, pues bueno, el mercado sigue avanzando. El mercado está complicado, con mucho chico en selección. Así como negocias. Pero a ver, vamos a ver que sigue avanzando. Y estaremos con mucho gusto informándoles. ¡Fuerte abrazo! Ahí estamos, compas. Gracias por ver el video.